Los instrumentos del clasicismo van a sufrir una notable mejora en la calidad técnica instrumental. También se van a establecer estructuras fijas en las formas más importantes de esta época y que también lo serán a lo largo del siglo XIX. La orquesta sinfónica se convierte en una formación fija, formada por instrumentos de cuerda frotada, viento y percusión, y se observa un aumento en el número de intérpretes, tanto en la cuerda como en el viento, pasando estos a desempeñar un papel más melódico. La figura del director se va desvinculando de la interpretación. En las primeras décadas se dirige la orquesta desde el violín primero, concertino, hasta que definitivamente adoptará un papel independiente del instrumento. Progresivamente se sustituirá el clave por el piano, como instrumento solista, ya que en las obras desaparece el bajo continuo. El piano o pianofuerte fue inventado por Christophori en 1710. El nombre se debe a la facilidad del instrumento para realizar matices, forte y piano. Su mecánica consistía en unos martillos de madera que golpeaban las cuerdas y después volvían a su posición original. El sonido es menos metálico, más suave. Las cuerdas se colocan paralelamente al teclado. Será el instrumento más importante tanto de esta época como del siglo siguiente. A finales del siglo XVIII se introdujeron pedales de expresión, forte o dolce. Los principales compositores para piano fueron Clementi, también constructor de pianos, Haydn, Mozart y Beethoven. El que el piano estuviera perfeccionándose, forzó a los compositores a buscar nuevas combinaciones instrumentales que fuesen expresivas. El resultado fue el cuarteto de cuerda, compuesto por violín primero y segundo, viola y violonchelo, tratado magistralmente por Haydn, que aunque no es el primer compositor de ellos, sí es el que aprovecha al máximo sus cualidades expresivas. También ocupa un lugar destacado el trío con piano, junto al violín y al violonchelo. Otras agrupaciones de la época fueron el quinteto, el sexteto y el septeto. En 1700, Denner inventaría el clarinete. Por primera vez, la lengüeta se pone en contacto con los labios del instrumentista, con seis llaves y un pequeño pabellón. En esta época se utilizó bastante el clarinete contra alto o corno di baseto. Entre 1759 y 1800, se asiste a la consolidación de la orquesta, en la que tuvieron un papel importantísimo las orquestas de Mannheim y Viena. La orquesta era conocida por su virtuosismo y efectismo, brillantes tutis orquestales, crechendos impactantes, pausas repentinas, consiguiendo todo ello a través de una alta disciplina de ensayos y precisión en la ejecución. El músico Johann Stasmith inauguró su mayor época de esplendor. El músico Johann Stasmith inauguró su mayor época de la 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 época.